hola amigos bienvenidos a mi canal y sabes lo que voy a hacer hoy ay que ya no puedo mas pues esto ay ay que ya no puedo mas uuuu mira que vistas chaval mira que vistas uuuu que vistas madre mia uuuu mira tu que tunel mas bonito chavales madre mia uuuu ¿Pero dónde me estoy metiendo? Mira ¡Mira tú! ¡Qué loco que estoy haciendo! ¡En serio! ¡Pero bueno! ¡Uff! ¡Ya hay gozo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía tú! ¡Uff! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Ay! ¡Au! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga aquí ahora! ¡Venga! ¡Uy! ¡Ostras! ¿Más subida? ¡Más subida! ¡Uff! ¡Ostras! ¡Uff! ¡He tenido que poner pie al suelo! ¡Pero bueno! ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Uff! ¡Mira, mira! ¡Vai! ¡Hola! hola 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 gracias desde que llevo media hora por el mismo camino bueno huepa que duro mira hola mira mira madre mía mira una subida mira mira madre mía venga venga hay que ya falta poco mira ya falta poco venga no 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 hola no y ah mira mira ah 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 ya estamos ya estamos ah 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 buenos chavales espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente día amigos adiós ¡Ya!